Me casato placa Tuku tuku taca, tuku tata, tuku tata, tuku tata, tuku tata Tuku tuku taca, tuku tata, tuku tata, tuku tata Tuku tuku taca, tuku tata, tuku tata, tuku tata Tuku tuku taca, tuku tata, tuku tata, tuku tata Maluma venda baby El caso me pego lento a tu cota, taca Bien ten la vuelta cuando el perro ataca Orue lo que tiene bajo de esa bata Que lindo me trata, cuerpito 60, 90 Ella es cola al minuto 90 No lo alquilan ni lo pone en venta Eso es lo que en el barro comentan Ah, esa es la que anda por ahí Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí Ah, esa es la que anda por ahí Quiere que lo mueva así, sí, sí Me gusta a mí Tuku tuku taca, tuku tata, tuku tata, tuku tata Tuku tuku taca, tuku tata, tuku tata, tuku tata Tuku tata Tuku tata, 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 t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!